Gracias. Y sé también que siempre se quedan muchas charlas atrás, así que siempre que te cojan en un evento así, pues es un placer. Bueno, yo soy Sara, vamos a hablar de calidad, vamos a hablar de software, vamos a hablar de ciberseguridad. ¿Hay algún desarrollador por aquí? Me van a dar por todos lados. ¿Tester? ¿Alguien que me...? No. Vaya. Muy bien, me gusta mucho esa respuesta. Gracias. ¿Y alguien que se dedique a la ciberseguridad? Por aquí sé que hay alguien que se dedique a ello. Bueno, voy a empezar presentándome. Yo soy Sara, desde hace 10 años me dedico a todo el tema de calidad y desde hace 5, por allí por 2019, se me cambió un poco las tornas y aparte de calidad, empecé a probar productos de ciberseguridad. Y empecé a descubrir un mundo que me apasionó. Empecé con todo el tema de gestión de riesgos y empecé a ver que había muchas cosas de las que yo hacía en el día a día que estaban muy relacionadas y que afectaban a la calidad de mis productos. Me encanta aprender, me encanta contar lo que aprendo y recibir feedback. Me encanta ir a charlas. Antes hemos estado en la de las cookies, que me va a venir súper bien a nivel introductorio para esta en algunas cosas que os voy a contar. Me gustan las acrobacias aéreas, me gusta viajar y también he estado en otros eventos. Ya estuve hace dos años aquí en el VLC Tech Fest. He estado en RoutedCon, en eventos de ciberseguridad, Vicon, AsturCon, también en eventos de testing, en el VLC Testing aquí en Valencia y en el Test Academy. Entonces, bueno, pues que en algún foro me habréis encontrado si os habéis movido por ahí. Voy a hablar de los objetivos de la charla para que quede claro de lo que va a ir y de lo que no va a ir. Como os he dicho al final, vamos a entender qué es el código seguro y cuáles son todos los actores implicados que hay en este ciclo de vida. Vamos a estar alerta de todo lo que está pasando, que unas vulnerabilidades hay, que hay ciberataques. Bueno, estamos viendo ya la oleada, ¿no? Cada vez crece, crece y crece más. Y tenemos que estar alerta de todo eso que está pasando porque es que hay dos tipos de empresas, las que han sido atacadas y las que van a ser atacadas. Eso es así. En algún momento nos van a dar por algún lado. Vamos a tratar de buscar en los equipos formas de encontrar fallos y prevenir todo lo máximo posible y si es posible integrar automatizaciones que nos hagan el trabajo a nosotros, pues casi que mejor. Y bueno, al final vamos a intentar buscar proteger los productos. Yo desde el punto de vista de calidad y en las pruebas funcionales, cómo vamos a integrar todo este proceso para detectar fallos, vulnerabilidades antes de que nos pasen en un entorno productivo, que nos entren por todos lados y ese tipo de cosas. Vamos a hablar un poco de contexto, vamos a hablar de código, vamos a hablar de testing, vamos a dar unas pinceladas de seguridad y luego vamos a seguir viendo cosas. Voy a pasar, como hay muy poco tiempo, pues voy a pasar estas cosas, no lo vamos a leer aquí todo, ¿vale? Pero al final estamos dentro de un ciclo de vida de desarrollo software, ¿no? Y en estas gráficas lo que vemos es que en cada una de las partes, ¿no? Desde la parte de que estamos haciendo requisitos, diseñando, desarrollando, en todas estas partes hay checks que nos afectan a la seguridad. Si nos vamos a las normativas, en las normativas mismas o en las bases de código seguro, ya nos están mencionando que estas cosas deberíamos de estar haciéndolas, deberíamos de estar identificando historias de usuario que nos afecten a la seguridad. Por aquí tenéis sitio también, o si os queréis llevar las sillas para atrás y os da más vergüenza, pero aquí todavía queda algún hueco. Pues vemos que en cada una de las fases ya hay gente que ha ido haciendo el trabajo y nos ha ido dando esos tips de cosas que hay que ir haciendo en cada una de las partes. Habría que estar haciendo, pues análisis, lo vamos a ir viendo, análisis de código estático, dinámico, hacer un análisis de dependencias, tener, pues eso, todos los artefactos bien haseados antes de que nos pase cualquier cosa. Y bueno, al final estamos dentro de un ciclo de integración continua, no voy a decir de continuous deployment porque esto da para un debate bastante grande porque en la parte, cuando empezamos a meter ciberseguridad o empezamos a tener en cuenta estos factores o empezamos a certificarnos, siempre ahí hay un bloqueo porque deberíamos de estar viendo con un ciso si realmente eso puede ir a producción, si las máquinas son correctas, si toda la infraestructura arquitectura montada es correcta para salir a producción. Entonces, aquí la parte del CD hay que cogerla muy con pinzas, no es algo que, bueno, yo de las conversaciones que he ido teniendo, cuando ya sacas un enfoque más ciberseguridad no se está viendo. Sí que en otros entornos comentan que hacen la parte de continuous deployment, algún testing en producción, pero es bastante crítico, hay que saber mucho, saber aislar mucho y la verdad es que da bastante, bastante miedo. Entonces, todos los actores que nos vamos a encontrar aquí tienen responsabilidad de la calidad y de la seguridad. Si estamos en este ciclo, pues es lo que nos toca. Y bueno, ¿qué es un SDED? Porque al final a los testers cada día nos ponen un nombre. Hoy somos CUA, mañana somos SDED, luego somos testers. Bueno, pues yo os he puesto lo que creo que a mi rol se le encaja más el nombre, ¿no? Que es la terminología, está definida por Google, de software developer engineering test, porque al final estamos desarrollando, estamos arquitecturizando, o sea, estamos haciendo desarrollos, estamos automatizando, entonces, bueno, pues es, por así decirlo, estamos desde el principio del software, pues creo que es la definición que más encaja, ¿no? Tenemos habilidades, desarrollo y pruebas, estamos en todo el ciclo de vida del producto. Súper importante esto, la pirámide de pruebas, que esto creo que, como es que hay mucho desarrollador, pues lo vais a entender. Cuanto antes empezamos a probar, menos problemas tenemos. Todo el feedback nos empieza a llegar al principio. Cuando encima tenemos integraciones con terceros o con otros sistemas, la parte de testing y de automatización se complica porque ya no dependemos al 100% de nosotros y ya por no hablarte de end to end. Entonces, cuanto la base de la pirámide es más fuerte, nuestro producto va a ser más robusto y el desarrollo va a ser mucho más eficiente y mucho más rápido. Y, bueno, también, por suerte dentro de nuestro equipo tenemos una parte que no me quiero dejar, que tenemos una parte de performance que también nos ayuda muchísimo en la parte de monitorización y en la parte de que los productos al final, si tema conexiones, redes, que llevan mucha carga de datos, incluso a nivel seguridad, detección de ataques de denegación de servicio, cuando estamos haciendo pruebas de rendimiento, pues cuando vemos que el consumo es X y de repente estamos viendo cosas picos que no cuadran, empiezan a saltar todas las alertas y puede ser que vengan por ese lado. Entonces, para prevenir incluso ataques de este tipo, las pruebas de performance nos vienen muy, muy bien. Después de la turra esta, ¿alguien sabe que hay un día internacional del tester? Pues espero que todos me felicitéis. ¿No? Es el 9 de septiembre. Pero es que es una historia muy, muy chula porque el día internacional del tester viene cuando se detectó el primer bug, que lo detectó Grace Cooper. Y detectó un bug. O sea, había un bicho en un relay y no estaba funcionando aquello. Pero, entonces, pues me parece que es algo curioso de saber y si conocéis a un tester, pues es el día de felicitarlo, darle un poco de cariño, que a veces sentimos un poco de hate, pero bueno, que sepáis que el primer bug fue un bug, literal. Bueno, si estáis, vais alguna vez a alguna charla de testing o algún congreso de testing y no aparece esta gráfica, no estáis ni en un evento, ni... No estáis en una charla de testing ni en un evento de testing porque yo creo que es la gráfica que más le gusta a los testers. ¿Qué nos dice? Que el 85% de defectos introducidos vienen de la parte del código. Durante el código ya los fallos empiezan a aparecer. Entonces, tenemos que tener soportes y herramientas, pues ya sean integrados en nuestros IDEs y cosas así, que ya nos vayan diciendo, oye, que aquí estamos haciendo cosas que no nos cuadran. O análisis o checks cuando hacemos pull request o cuando vamos, pues tener unos checks automáticos que ya nos vayan diciendo cosas, por no hablar de las pruebas unitarias, componente y tal, porque cuanto más encontremos ahí, menos problemas vamos a encontrar aquí. Al final, el coste de reparar algo ya en una integración, sobre todo con terceros, por no hablar de producción, es un coste muy alto. Te tienes que volver atrás y ya tienes que volver a refrescar qué he hecho, qué no he hecho. Si tú estás desarrollando algo y a la mañana siguiente o a las horas o a los minutos tienes feedback, depende del producto, de la densidad y de la capacidad que tengan los equipos, pues cuanto antes recibas ese feedback mejor, porque lo tienes completamente fresco y puedes apoyarte del tester para resolverlo y lo tienes ya, o sea, no ha pasado nada. Si sumamos la seguridad, la ciberseguridad, vemos más o menos lo mismo. Y ahora lo vamos a ver en algunas gráficas que la parte de ciberseguridad y muchos de los ciberataques que hemos tenido recientemente, se podrían haber evitado si hubiéramos seguido unas bases de código seguro y sin ser expertos en seguridad, simplemente cambiando un pelín la perspectiva. La ciberseguridad, pues al final, es el conjunto de herramientas, elementos que están en el ciberentorno. Entonces, nuestro objetivo es proteger ese ciberentorno. Y nosotros estamos dentro de un ciclo de desarrollo software, por lo que, vamos, el ciberentorno nos afecta a todos los niveles. Es que nos afecta en estadios preproductivos, porque estamos viendo muchas brechas de seguridad que nos vienen de entornos de preproducción. ¿Por qué? Porque a lo mejor el que está haciendo las pruebas está accediendo a ese entorno y no está cifrando los datos. Y resulta que necesitaban hacer una prueba con datos productivos y eso está todo ahí. Entonces, todas esas cosas tenemos que tenerlas en mente en nuestro día a día, porque os puedo asegurar que hay mucha gente que no cifra los datos para pruebas. Y eso ya de base es un problema, aunque sea en entornos preproductivos. Y no me voy a meter mucho en el ámbito de la ciberseguridad. Os voy a dar tips para que podáis ir leyendo, investigando, que es un mundo apasionante y maravilloso, pero es bastante denso. Y bueno, vamos a lo que yo venía a hablar de pruebas funcionales. Un security tester que, si leéis por ahí, pues parece que hay algo. De hecho, el International Software Testing Qualifications Board tiene una certificación de security tester cuyos manuales y las examinaciones, los exámenes, las bases están hechas en el 2016. Estamos en el 2024. Y la ciberseguridad se ve que no ha avanzado casi nada desde ahí. ¿Vale? Yo personalmente he hecho el curso, no me he certificado, porque fue duro escuchar ciertas cosas y dije que por ahí no pasaba. Entonces, creo que si nosotros como testers, las bases de security testing son así, tenemos que reformularnos y replantearnos todo desde el inicio, porque al final nosotros estamos buscando esa calidad y es que ahora mismo estamos viendo que está totalmente relacionado. Entonces, al final, te tienes que ir buscando la vida de gente que vaya haciendo investigaciones, de cosas que se vayan haciendo, ver en qué congresos se está hablando de esta temática para contactar con esos ponentes y decir, oye, tú estás haciendo esto, ¿por dónde crees que van los tiros? O, ¿estás de acuerdo con esto? A ver si es que estoy yo, no sé, o sea, estoy viendo las cosas y estoy realmente equivocada. Entonces, parece ser que todos los que estamos metidos en la parte de pruebas y ciberseguridad estamos llevando más o menos el mismo hilo, ¿no? No estamos de acuerdo con las bases que se nos están proponiendo y estamos haciendo cosas aparte. Y que estoy segura que en vuestros equipos muchas cosas ya se están haciendo como vamos a ver. Y luego, ya te tienes que ir a la parte de ciberseguridad. A nivel de testing, pues te toca ir aprendiendo y viendo nuevas herramientas y tal, porque no tenemos, pues eso, grandes bases ni grandes certificadores. Pero bueno, a nivel de ciberseguridad sí que hay muchísima información. Y como hay tanta información, mi consejo es que si vais a empezar a ver cosas de ciberseguridad, primero empecéis por las bases de código seguro. Porque ahí ya vais a ver un salto tremendo en la forma de ver las cosas y en las cosas que se detectan. O sea, la primera vez que en un producto o en una POC lanzamos un análisis de vulnerabilidades, o sea, te entran ganas de salir a llorar y salir corriendo de ahí. Decir, no, esto yo no lo toco, vuelvo a empezar de cero. Y luego te pones a indagar y muchas cosas están relacionadas, ya vas cogiendo esa dinámica de resolverlas. Entonces, estas bases son muy importantes para nuestro día a día. Conocer los riesgos a los que estamos expuestos. Si no tenemos las bases de datos abiertas, pues en los mismos servidores donde tenemos alojado todo, pues tenemos que intentar acotar las cosas, los accesos, permisos, ver qué riesgos y qué está pasando. Porque es que al final te están entrando por ingeniería social, te están accediendo a los sitios y si tú no tienes modos de protegerte, no te vas a dar cuenta. Y luego el Open Web Application Security Project, la verdad es que está muy bien porque nos está hablando de las vulnerabilidades, ¿no? Sobre todo del Elowas Top 10, las vulnerabilidades más grandes que hay y cómo protegernos y cómo explotarlas. Porque al final si somos un tester o un desarrollador que quiere que su código sea más seguro, también querrá explotarlas o trastear un poco con su código para ver si puede vulnerarlo. Vale, pues después de esta chapa introductoria, que yo sé que es mucha información, pero quiero que quede claro que estamos intentando juntar esos mundos, ¿no? Software, testing, ciberseguridad, que tenemos que ir todos de la mano y cambiar un poco ese punto de vista, pues vamos a ver por qué os estoy contando esto, ¿vale? En el año 2022 no he extraído la gráfica ahora, porque digo, es que me van a entrar ganas de llorar, porque este año está siendo terrible. Los CVEs, ¿vale? Que son las vulnerabilidades, ¿no? Que vamos viendo por año, pues es que cada año suben al 15% y yo no sé si por aquí Alberto sabe cómo van este año, pero yo creo que en 2023 esto está siendo una absoluta locura. No me he atrevido. Y bueno, de boletines de ciberseguridad y tal, pues es que estamos viendo relacionados con directamente el software, Zero Days, cosas muy sonadas, ¿no? Tema LogVic, XZ Utils, todo esto que ha venido estos días, que luego, si acaso en la ronda de preguntas, como seguro que sacáis el tema, comentaremos un poco más en profundidad. Entonces, al final, hay muchas cosas que vienen de ingeniería social y que si el software hubiera estado un pelín más controlado, no nos hubieran pasado, ¿vale? Como tumbar una red de comunicaciones española. Y esto es una gráfica de los CVEs, ¿vale? Que son vulnerabilidades también a nivel software y que nos dicen en qué aspecto de la ciberseguridad están implicados y en qué momento se pueden prevenir o aparecen. Entonces, estamos viendo que la mayoría aparecen a nivel de desarrollo, porque por sí solos en arquitectura y diseño creo que solamente hay dos y luego en la parte de operación e instalación van habiendo menos, pero es que el actor de desarrollo está en casi todos los aspectos de la ciberseguridad implicados, ¿no? Estas son estadísticas del 2022, ¿vale? Entonces, si ya estamos protegiendo aquí, pues nos vamos a encontrar siempre muchos menos problemas. Vale, vamos a, después de este drama y, no sé, creo que es un poco duro a veces, ¿no? Contextualizar, ver ciertos datos, vamos a poner solución, vamos a ver qué podemos hacer, hasta dónde podemos llegar, sabiendo que no somos especialistas en ciberseguridad, que no somos hackers éticos, pentesters, ni nada de eso, aunque hay cosas bastante chulas por ahí también. Vale, esto ya lo hemos visto, recuerdo un poco la gráfica, entonces tenemos que buscar el foco en mejorar nuestra estrategia siempre un poco. La cultura de calidad y seguridad es súper importante. Conocer qué herramientas de análisis podemos tener de base, también identificar sets de pruebas y escenarios de pruebas que van a estar relacionados con la seguridad y que si nos estamos certificando en SISO y tal, al final nos van a pedir estas pruebas, pero es que estoy segura de que en vuestros equipos ya se están haciendo muchas de ellas. Y he puesto monitorización, aunque no voy a profundizar en ello, pero, bueno, que sepáis que la parte de monitorización en este aspecto también es súper importante para ver qué está pasando en el entorno y por dónde podemos ir protegiéndonos. Todos tenemos responsabilidad, tenemos que buscar un way of working común, empezar siempre desde el inicio a meter esa parte de seguridad, formaciones internas en todo, en desarrollo, en tecnologías, herramientas, en arquitectura, no vale tener una herramienta que diga, es que esto es la leche, es que el año que viene probablemente se haya quedado obsoleta. Va tan rápido, sobre todo en herramientas, ahora lo veremos, de análisis estático y tal, cambian tanto de un año a otro que dices, ostras, es que esta le ha adelantado por la derecha, pero al año siguiente está otra vez bajo. Entonces tenemos que ir un poco viendo qué nos interesa, cuánto tiempo lo podemos mantener y si de repente algo no nos está funcionando, cambiarlo. Comunicar, documentar, el que esté todo procedimentado es súper importante, yo sé que cuesta mucho, pero yo tengo, gracias a Dios en el equipo, una persona que adora documentar y tenemos una documentación bastante buena en todo este aspecto y sobre todo buscar planes de acción. Os lo he dicho, en nuestro equipo, sobre todo es porque estamos certificando los productos en el esquema nacional de seguridad y en ISO 27001, entonces al final las bases de código seguro son súper importantes y tener todo esto procedimentado nos ayuda a poder tener esa trazabilidad para pasar las certificaciones. herramientas de análisis, ahora cuando acabe os dejo la pantalla por si queréis echarle una foto, sobre todo por los links, no voy a mencionar las que utilizamos, obviamente por seguridad, pero os voy a dejar algunos recursos que están bien para poder entender esas comparativas entre herramientas. Entonces, herramientas de análisis que tendríamos que tener de base, análisis de código estático. Ya es que Sonar, es que Sonar no está enfocado a la ciberseguridad, por ejemplo, ¿vale? Es una buena base, un buen inicio, pero hay herramientas específicas que sí que son para ciberseguridad. Entonces, si no tenemos nada, Sonar puede ser una buena opción, pero si ya tenemos eso, vayamos un pasito más allá. También hay algunas muy buenas que incluso son open source para ir trasteando, ir viendo. Importante que estén alineadas con los estándares de seguridad. En el momento en el que veamos que se empiezan a quedar obsoletas, que las cosas nos empiezan a mantener o empiezan a pasar de ellos, tenemos que cambiar de herramienta, pero es que esto nos está pasando continuamente. Y si son integrables, mejor. Por lo que digo, si ya lo vamos detectando en la fase de desarrollo, incluso de desarrollo de pruebas, porque también ahí se pueden meter cosas garrafales que pueden afectar al producto, pues mejor. La parte de análisis dinámico, esta es un pelín, estas suelen ser más complicadas, ¿no?, de manejar, porque ya necesitas un entorno de pruebas, siempre que estén, bueno, esto lo repito todo el rato, pero es que parece obvio, pero no. O sea, la desalineación suele ser habitual entre herramientas. y ya necesitas un entorno de pruebas y tener más conocimientos de seguridad y para saber desglosar un poco esos resultados que te salen. Pero siempre es muy útil y si se tiene la capacidad, vamos, de hecho, en los controles te las piden. Registro de artefactos. Supongo que lo tendréis, pero no sabéis la cantidad de veces que pasa de, no, yo voy a subir esto a producción y yo tengo mi código. Ese código no viene firmado, no viene escaneado y alguien nos ha entrado por ahí y pum, cuando no nos damos cuenta nos está metiendo todo el rato algo que nosotros estamos llevando a producción. Pasa bastante, ¿eh? Entonces, es importante tener los artefactos empaquetaditos, firmados, con sus pruebas de escaneos de imágenes. Estos suelen ir bastante integrados, ¿vale? O sea, suelen ser, yo tengo el registro de artefactos y te recomiendo estos escaneos de imágenes. Cinco, ¿no? Vale. Pues eso, le hacéis la fotito y así nos perdéis esta información, ¿vale? Son los cuatro puntos de análisis más críticos. Si toda esta parte la tenemos acotada, nos vamos a ahorrar un montón de problemas. Vale. A nivel de pruebas, para nosotros es súper importante las pruebas que estén automatizadas en base a la pirámide de testing. ¿Por qué? Porque al final nos dan información lo antes posible. Nosotros utilizamos una herramienta interna que tiene una parte open source que inicialmente funcionaba como un grupper entre Selenium y Appium y luego la hemos ido evolucionando y ya pues tiene web, API, base de datos. Bueno, es que hemos integrado Elastic, ahora estamos metiendo Locus para performance, o sea, toda la parte de gestión de entornos y la integramos con Jira de forma de que yo creo un escenario en formato Gherkin, lo subo a Jira, se enlaza con todas las issues y yo ya tengo la trazabilidad y no tengo que ir a Jira a escribirlo porque es que no me has escrito los escenarios. Ya, pues que lo haces solo, ¿vale? Las pruebas se ejecutan en Jenkins, subimos las pruebas a Git y bueno, pues tenemos aquí toda esta trazabilidad. Esto está muy guay porque si yo de repente tengo, me llega una historia de usuario, creo toda su funcionalidad con todos sus escenarios, se me sube a Jira, se me enlaza automáticamente y de repente de una de esas pruebas saltaba un fallo, yo etiqueto el fallo en mi código, se sube a Jira y está todo enlazado. Entonces, toda esa trazabilidad para las certificaciones es súper importante y bueno, multientorno también que le vamos poniendo tags, entonces con los tags vamos jugando. Si es para desarrollo, para preproducción, para producción, que es de prueba de componente, prueba de sistema, de integración de sistema, bueno, todo eso lo vamos taggeando y al final, pues tenemos ahí muchísima información que ya tenemos en Jira que es bastante, bastante útil. identificamos, voy a ir ya rápido que me queda poco tiempo, ¿vale? Pero con identificar escenarios de pruebas de permisos roles, login, ficheros, formularios, hemos estado antes en una charla de cookies donde hablábamos de que, es que claro, caducan en 15 segundos, es que para un hacker 15 segundos es muchísimo tiempo, ¿vale? Entonces, es verdad que puede parecer poco tiempo, pero en el momento en el que saben que tú tienes algo que caduca en X tiempo, van a ir por ahí. Es que se las saben todas. Es que hasta lo que no se te ocurre, es que ya se les ha ocurrido. O sea, es que tienen infraestructura y tienen recursos para hacerlo. Es el, o sea, la parte delictiva mueve muchísimo más dinero que la droga. O sea, es que estamos hablando de que estamos peleando contra gigantes. Entonces, pues cualquier cosa que a nosotros nos parezca poco, para ellos es un regalo que les estamos haciendo. El tema de pruebas, repito, cookies, nos, bueno, hemos visto ya muchas veces en muchos sistemas que, incluso cerrando la sesión, las cookies se mantienen activas y tú puedes entrar y hacer peticiones o sea, es que si te cogen las cookies y esas cookies no tienen una política de caducidad, estás vendidísimo y es que en la mayoría de aplicaciones pasa contraseñas, cuando tú te registras en un sistema, envíos de contraseñas en texto plano, tú te, como has mirado en el analizador de red, se mandan en texto plano y te dicen dónde se están mandando. Entonces, solo con cambiar ese chip y decir, vale, si estoy probando un módulo de autorización de entrada de permisos, me tengo que ir a ver estas cosas, tengo que intentar que no me escalen privilegios. Entonces, os voy a poner aquí un ejemplo, estoy trabajando en un repo donde voy a meter más ejemplos relacionados con el OWAZ Top 10 en formato GERKIN que lo voy a presentar en octubre, vale, en Austria. Entonces, lo publicaré en redes y si no, pues si alguien se acuerda, oye Sara, ¿dónde está? Os lo paso, vale, porque lo voy a hacer público. Aquí os voy a comentar un ejemplo para que nos hagamos la idea esta de este cambio de chip. Vamos a imaginar que tenemos un estado donde yo tengo los parámetros, o sea, quiero editar un formulario, voy con un usuario sin permisos que tiene una restricción de permisos y solo puedo ver X parámetros, me voy al front, navego, tengo estos parámetros visibles y los puedo escribir y estos no los puedo ver, perfecto, ya está, no los puedo ver, uy, pero, ¿qué pasa en la API? Yo a la API no le debo de poder pasar esos parámetros o al menos cuando yo hago el get del formulario que eso pasa cientos miles de veces yo hago el get del formulario y estoy viendo y digo, vale, no estoy viendo estos parámetros pero estos otros en el analizador, o sea, en la red lo estoy viendo y tienen estos valores y están relacionados con todo esto. La cosa es que yo no lo vea en frontal pero sí que lo estoy viendo en el análisis. y qué pasa con los permisos de escritura sobre esos parámetros que yo desde la web a lo mejor no lo puedo hacer pero yo hago la petición y ya está, ya lo hago, ya termino. Vale, entonces para que nos hagamos una idea de que no nos tenemos que quedar con lo que vemos sino lo que viene por detrás, con eso es con lo que os hablaba, con la perspectiva de seguridad, con eso para el resto de funcionalidades. Vale, yo he llegado a ver un post fallando con un 400 lo que sea y estar luego el registro en base de datos. O sea, si rascas un poquito y te vas a las pruebas iniciales vas a ver muchísimas cosas que no te vas a encontrar arriba de la pirámide porque arriba de la pirámide al final ya haces, ya lo tienes por bajo todo controlado, ¿no? Y bueno, importante lo de etiquetar todo como seguridad y sí, esto es lo mismo que ver que no podemos editar lo que no podemos editar. De cara a enciso esto ya lo he comentado, ¿no? Al final toda la parte de trazabilidad, herramientas de análisis y de la parte de no funcional parte de performance, ¿vale? Esto si queréis certificar vuestros productos en seguridad pues todo esto lo vais a tener que tener en cuenta, ¿vale? Tener pruebas de disaster recovery me tumban el entorno puedo levantarlo, las pruebas funcionales estructuradas, tener pruebas de seguridad y bueno, esto es bastante importante. Y bueno, futuro, no hay que dar nada por sentado, la ciberseguridad cambia diariamente, el testing cambia diariamente, el desarrollo software cambia diariamente, al final si estamos aquí en eventos de tecnología es porque nos vemos interesados con esto y vamos a estar evolucionando continuamente. Entonces, siempre mejorar el conocimiento, identificar qué funcionalidades nos están afectando a la seguridad y rascar un poquito más en ella, estandarizar procedimientos y siempre que tengamos otras áreas que se dediquen a ello que yo sé que es complicado pues cogerles ese conocimiento, pedir que nos hagan mini formaciones y tal. Así que creo que me pasa un poquito pero casi. Bueno, pues ya está, ahora vamos a la parte de la pregunta. ¿Me salgo de aquí entonces para la parte de preguntas? Gracias.